Tanto pobre en el docuyo, en el docuyo que no se desnababa La tierra estaba na' grande, la tierra estaba na' grande, nos tuvieron cultivar La tierra estaba na' grande, la tierra estaba na' grande, nos tuvieron cultivar Tanto pobre en el docuyo, en el docuyo que no se desnababa Tanto pobre en el docuyo